Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefany. El día de hoy quiero compartir con ustedes una serie de tips. Se escucha muy extraño decir eso porque, pues, qué autoridad tengo para dar tips, pero... Ajá, pensé que como es inicio de año, muchas veces queremos ponernos propósitos y no sabemos cómo comenzar. Así que yo les traje una serie de tips que pueden ayudarles si su propósito es leer más. Así que comencemos. El primer punto es identificar por qué quieres leer más. Sí, creo que no solo en la lectura, sino en los propósitos en general. Si la motivación para hacerlo es porque es una obligación, porque los demás esperan eso de mí, o algo por el estilo, creo que siempre resulta muy complicado llevarla a cabo. Así que si tú metes una de estas, quizás sí puedes adquirir el hábito de leer más, pero va a ser más tedioso y tortuoso. En un ideal, la motivación para leer más debería ser por placer, porque yo quiero, porque a mí me gusta leer. Y creo que he descuidado ese aspecto de mi vida y quiero recuperarlo, o algo por el estilo. Porque leer es un hábito que debería hacerse por pose y no por imposición de los demás, ¿saben? El tip número dos es ponerte metas realistas y a tu medida. Yo sé que en Booktube y en la vida en general siempre hay alguien que va más adelante que nosotros. Siempre va a haber una persona que lea 200 libros, 500 libros. Pero si yo no me creo capaz, y yo sé conscientemente que no soy capaz de leer esa cantidad, no tengo por qué sentir pena ni miedo a ponerme metas que se acumplen a mi estilo de vida y a mi ánimo. Así que no teman ponerse como meta a leer 30, 20, 10 o incluso un libro, pero que sea una meta con la que ustedes se sientan cómodos, con la que no sientan presión ni temor de fallar ni nada por el estilo. El punto tres es leer libros cortos. Yo creo que corto puede ser muy ambiguo, pero me parece que un libro corto muy aceptable es de unas 100 a 120 páginas. Hay muchos libros cortos en cuanto a extensión y sencillos en cuanto a sintaxis y comprensión. Y creo que esos son perfectos para ir agarrando carrera. A veces pasa que queremos llegar de lleno como leyendo El Quijote o cosas súper chonchas y súper complicadas y rebuscadas. Y eso nos hace claudicar en nuestro propósito. Así que yo les recomiendo empezar como por libros cortos y pues de prosa sencilla. Hace un tiempo, cuando empezó la pandemia, hice un video de recomendaciones para leer, porque pensé que eso le iba a durar un mes. Y en toda esa lista son libros muy cortitos que van, como les digo, de 100 a 120 páginas. Hay varias opciones para todos los gustos. Así que si te quieres dar una idea, te invito a que vayas a ese video y ahí puedes encontrar algo. El punto 4 es probar con varios géneros. Como les decía en el punto anterior, creo que tenemos muy ligado el concepto leer con el concepto novela gruesa. Pero no tiene por qué ser así. Hay muchos géneros que te pueden ayudar a sentir que la lectura es más ligera y más sencilla debido a los formatos físicos, en cómo están presentados físicamente, o el mismo como contenido. Entre estos géneros que te pueden ayudar está la poesía, el teatro, la novela gráfica, el cómic. También como abrirnos a géneros que no consideramos tan sublimes o tan importantes como se ha considerado por años la novela. Entre estos géneros literarios no es per se un género literario, pero es una división de la literatura. Está la literatura infantil y juvenil. Quiero ponerlo en este punto y ahondar en ello porque creo que esta literatura en específico se rodea de muchos prejuicios. Se considera que este tipo de literatura no es literatura, no estás leyendo, porque suelen tener muchas ilustraciones o muy poco texto. Sin embargo, estos libros tienen mucho contenido literario y contenido temático en pocas páginas. Y como les digo, esto nos puede ayudar a ir agarrando ritmo, ir agarrando ritmo, ritmo, ritmo. Y el año pasado yo leí mucho porque leí mucha literatura infantil. Aprendí un montón descubriendo los libros y pude como que seguir la carrera, ¿saben? El quinto punto es aprovechar el tiempo. Siento que este punto es muy horrible porque como que estamos muy acostumbrados a que el sistema nos haga ser siempre proactivos y aprovechar al máximo el tiempo. Y bueno, esta no es la idea de este punto. No quiero decirles que aprovechen los cinco minutos de relajación para leer y se abrumen con actividades, no para nada. Lo que quiero decir con esto es que yo sé que hay muchas personas a las que les gusta leer como en su camita, con un café, con una cobijita, en condiciones óptimas. Sin embargo, dada la vida atareada que llevamos, pues no siempre nos es posible leer en estas condiciones. Así que si tú te estás esperando a tener las condiciones óptimas para leer, puede que no ocurra y puede que nunca te puedas sentar a leer la novela que quieres sentarte a leer. Puedes aprovechar los tiempos muertos para hacer lectura, los trayectos de ida o vuelta al trabajo o a la escuela. Eso solía ser mucho cuando había vida normal y yo iba a la escuela. Yo me tuve que como que enseñar a leer en camiones llenos con luces neón y perreo al máximo porque si no leía en ese trayecto no tenía tiempo para leer. Así que pues yo les recomiendo eso, como adaptarte a todas las circunstancias para que puedas leer en cualquier momento que te sea posible sacar tu libro y sumergirte en él. El punto 6 es los audiolibros. Yo sé que mucha gente los odia y también considera que leerte o escucharte un audiolibro no es leer. Pero aquí hay una cuestión muy interesante que considerar que un audiolibro no es lectura deja fuera a muchas personas que no pueden leer con sus propios ojos. Entonces eso es muy interesante y es un punto que me gustaría debatir en algún momento y hablarles un poco más de esto. Pero bueno, yo los invito a que se quiten ese prejuicio. Pueden poner un audiolibro mientras lavan, mientras tienden. Es algo que yo he hecho últimamente cuando estoy tendiendo la ropa los sábados. Me pongo el audiolibro y estoy tendiendo y escuchando mi libro perfectamente. También he escuchado a mucha gente que dice que no puede leer un audiolibro. Bueno, escuchar un audiolibro porque se desconcentra. Y yo creo que en este punto hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, cuánto da nuestra capacidad de concentración. Y dos, que no te vas a leer un librote gigantesco como el Quijote en audiolibro. Porque es muy probable que si estás empezando te pierdas, pierdas el control y ya no quieras volver a escuchar audiolibros. Así que yo les recomiendo que si tu concentración te da 15 minutos, leerte libros pequeñitos. En las plataformas de audiolibros hay libros que van desde media hora hasta una hora y media. Que yo considero que son pues una cantidad buena para concentrarnos. Yo me desconcentro muy fácil. Y he leído libros de este tamaño sin ningún tipo de problemas. Otro punto que a mí me gusta mucho de los audiolibros es que yo honestamente no los uso todo el tiempo como para aprovechar el tiempo mientras hago otras cosas. Sino que pongo el audiolibro y me acuesto y cierro mis ojitos y escucho el libro. Porque a veces me duelen los ojos. Y pues no sé, me gusta escuchar que alguien me lee. Se siente bien. Entonces también lo recomiendo por ese sentido. Como es un pequeño papacho de alguien que no conoces. Otra cosa que me ha ayudado mucho y que es el siguiente tip es leer en el celular. A mí me pasa mucho que, yo creo que a todos más bien. Estoy en el celular y pierdo como horas y horas y horas y horas viendo el celular sin ver nada en realidad. Entonces bajé una aplicación para descargar libros en EPUB. La tengo ahí y de repente como que yo me digo a mí misma. Oye ya te pasaste una hora viendo nada en internet. Puedes aprovechar ese tiempo para leer algo que querías leer. Y pues sí, ya lo tengo descargado. Lo voy leyendo. Y también me pasa mucho como que en lo que espero que vamos a comer. O en un ratito entre mi servicio y alguna actividad de mi casa. No me agarro así como el libro y me siento a tener como ese momento súper producido. Sino que solo tomo mi celular y leo donde me quedé. Me ha ayudado bastante. El último tip que es según yo el número 8 es abandona libros y sigue intentando. Otro punto que creo que es lo que muchas veces nos impide leer más o agarrarle amor al hábito de la lectura es imponernos lecturas. Si no te está gustando un libro, abándónalo. O sea, no hay policía de la lectura y nadie te va a castigar. No pasa nada. Abándónalo. Pero tampoco se trata de abandonarlo. Y porque un libro no te guste ya nunca jamás en la vida leer. Sino seguir intentando. Seguir tomando otro libro. Y si no te gusta abandonarlo y tomar otro libro y otro libro y otro libro. Porque siempre vas a encontrar un libro que te llame la atención y que te guste. El mundo literario es súper inmenso. Hay muchos géneros. Hay muchos autores. Hay muchas formas de expresarse. Hay muchas temáticas. Hay mucho de todo. Entonces, ¿cómo vas a llegar a lo que te gusta si no exploras en el vasto mundo de la literatura? Así que, si no te gusta el libro, abándola y toma otro y otro hasta que encuentres lo que te gusta. Y bueno, esos fueron mis tips. Igual no son como la gran cosa. Pero creo que identificar este tipo de cuestiones nos puede ayudar a ponerle un poco de orden a nuestra vida. Y la verdad son cosas que no son de vida o muerte. Pero a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho en algún punto. Para no sentirme tan abrumada por el hecho de tener que leer 50 libros. O tener que leer tal género. O tener que leer tal cosa para el hábito lector. Así que, pues, a los de los quise compartir. Espero que les sirvan de alguna manera. Si tienen algún otro tip que creen que sería bueno que la gente supiera, pues me pueden escribir acá. Y los leemos y después los compartimos con las demás personas. Eso fue todo por hoy. Espero que lo pasen muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerden que acá abajo les dejo todas mis redes sociales. El link a mi canal de Telegram. El link a mi wishlist. Porque si me quieren regalar algo. Y nos vemos la siguiente. Adiós. 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 Adiós.